Esto es un tutorial para enseñarles cómo utilizar la herramienta de Google Classroom ya que nos encontramos en una situación en la cual no podemos llegar a nuestras aulas de clases. Lo primero que entramos es que entramos a google.com y entramos a la página principal de Google. Número 2. Lo próximo que hacemos es que vemos estos cuadros acá en la parte superior derecha buscamos la plataforma Classroom. Esto instantáneamente te va a abrir esta página. Aquí como yo tengo una ya creada automáticamente me saca sale la información. Sin embargo, si usted no ha tenido sencillamente lo que tienes que hacer es crear una clase. Ella te va a preguntar si estás utilizando G Suite for Education en la cual en este caso nosotros no lo estamos utilizando. Por internet le ponemos el check y continuamos. Lo próximo que te va a hacer es que te va a crear la clase. Entonces, yo voy a crear English 11th grade. Aquí ponemos la sección 11, 3. Ponemos la hora que los estudiantes cojan la clase. 7, 7 y medio, 8 y medio. Entonces ponemos otra vez. Esto le podemos ponerle el nombre. ¿Verdad? Podemos poner nuestros salones en la escuela o lo que sea. Voy a poner el número y lo creamos. So, instantáneamente que creamos la clase lo que va a hacerle el sistema es va a crear la plataforma como tal. Aquí tenemos instantáneamente está el código de la clase. Cuando lo ponemos grande este es el código que los estudiantes tienen que entrar para entrar a tu clase. Esto yo te lo voy a enseñar como los estudiantes, uno como estudiante puede añadirse a este salón. So, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos Stream que es la página principal. Tenemos cuáles van a ser las asignaciones que se le van a brindar a los estudiantes. Se le va a poner las personas que están dentro de la clase y las notas. Vamos desde el principio. So, vamos a comunicarnos con los estudiantes o con las personas. Podemos entrar aquí y se lo decimos. Lo dice a todos los estudiantes que presenta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Para agilizar este proceso Voy a utilizar una clase que tengo aquí Que ya yo la tengo hecha Vamos a buscarla rapidito Hago un copy paste Con las instrucciones Aquí le voy a añadir El material suplementario Que quiero que ellos lean Con esta tarea Voy Bajo aquí Y pongo aquí Voy a buscarla en la computadora Vamos a buscarla rapidito Perdóname Esto lo deberías tener afuera Perdóname Vamos a buscarlo rapidito Y hacemos un drag and drop Cuando estemos aquí Le hacemos upload Le está subiendo el documento Cuando ya está Mira el documento ahí So Aquí le ponemos cuánto yo quiero que valga El 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 trabajo Aquí le ponemos la fecha De entrega Como le dije anteriormente Son 5 horas de asignaciones Polende Podemos todas las asignaciones Podemos poner todas las asignaciones Que se entren en el mismo día Como sea ese estilo universitario O se lo podemos poner a la hora que queramos Ok Voy a poner el 27 Se lo pongo a la 11.59 Y le ponemos un tema Que el tema es Historical Fiction Si queremos añadir y poner la rubrica Aquí le ponemos Y Ya es que el estudiante Ya tiene su tema Y tiene su primer trabajo Y podemos proseguir Seguir creando trabajo El segundo trabajo que le voy a poner es Ponemos las instrucciones Vamos a buscar los japlitos Ponemos la asignación Y la creamos Buscamos las palabras Y la vamos a poner Y la vamos a poner Buscamos en la computadora Lo pasamos aquí Y ya se buja la flor Ahí está creado Esto tiene un valor de 70 puntos Ponemos la fecha Lo ponemos la hora Lo ponemos bajo Historical Fiction Ya tenemos dos trabajos Él se va a crear De acuerdo al orden Que tú haces el trabajo Va a irse Desde el más nuevo Al más viejo Y finalmente Podemos hacer un sinnúmero de cosas Como por ejemplo Poner el material Que es el cuento como tal Yo prefiero Si le voy a obtener Un cuento Y unas preguntas O algo por el estilo Yo lo hago en el mismo assignment Que tenga todo junto Y ahí ponemos Todo lo La documentación Para que el estudiante Lo haga Y lo cree Y bregué con él Muy importante Aquí Podemos ver Como cuando están los Esta es otra clase Que he creado Ve que tienen Las tres cosas aquí Los tres trabajos Aquí automáticamente Te van a aparecer Los nenes Yo en este caso Solo tengo Todos los estudiantes Dentro del mismo En la misma plataforma Y aquí están Todas las notificaciones Todas las notas Todas las cosas de ellos Y así Preferiblemente Como ustedes Tienen más acceso A los estudiantes ¿Verdad? Tú haces Una clase Por grupo Y así Tienes Todo controlado Te sale la rúbrica Te sale la notificación Ellos tienen El trabajo instantáneamente Cuando les recibe Cualquier trabajo Y eso Bien Pero que bien fácil Entrar a la clase Como yo Me matriculo En la clase So Ves este código Este es el código Que tú le vas a entregar A los estudiantes El estudiante Va a entrar A google.com De la misma manera No me cambia el de cuenta ¿Verdad? Y aquí el estudiante Tiene que entrar a la cajita Entrar al classroom Que es a su aula Entonces Va a poner signo de más Va a join una clase Con el CRE Y Igual Y el estudiante Y el estudiante Va a ser partícipe De esa clase Y ya puede ver Todas las cosas Que tiene que hacer El estudiante La CREA La vez De la assignment ¿Ves? ¿Ves? Para crearlo Ahora CREATE Si va a trabajar Él hace Un documento Y va a crear Documento Y cuando termine Le pones Turn it in Dentro Histórico Fiction Así se llama El documento Automáticamente Y comienza a trabajar Hace todo Cuando termine Salió Automáticamente Ya va a quedar Grabado Ese documento Y lo entrega Y así es que El estudiante CREA Y hace su trabajo Utilizando El Google Docs Utilizando Google Classroom Hay otros estudiantes Que pueden subir Por ejemplo Un file Con La foto Del trabajo Subo una foto Aquí Pone la foto Y le dice Turn it Y sube El documento Y así Es que se utiliza Google Classroom Para Minecraft ¿4 o Kindle agrí? Y sube Y sube